Toda la información en agendaldia.net Viany Carina Quintero Quintero La doctora Viany Carina Quintero Quintero, la primera dama del municipio de Toledo Bueno gestora, ¿qué se viene haciendo precisamente en ese cargo tan importante como primera dama? Bueno, a lo largo de estos 11 meses que llevamos de administración se ha podido llegar a la población de la niñez hemos trabajado con la juventud, trabajado con las mujeres, con las personas mayores y recientemente vamos a empezar a trabajar con las personas con discapacidad hemos hecho un trabajo muy bonito, hemos llegado a todas las veredas hemos llegado a los corregimientos y ha sido de verdad muy satisfactorio para nosotros poder llevar muchas actividades y cosas que se han venido realizando a través de proyectos que se han hecho a lo largo de esta administración Son muchas las necesidades en esta parte de población vulnerable pero ¿qué es lo que más se pide gestora? Pues la verdad es diferente las necesidades Si lo miramos a raíz de la niñez, con la tercera edad por lo menos hemos trabajado un proyecto bonito de actividades integrales donde tratamos de mejorar su calidad de vida que eso lo venían ellos pidiendo desde hace tiempo entonces ya pronto vamos a culminar con ellos un proyecto muy bonito, muy satisfactorio que se vino realizando Las problemáticas son diferentes En un año son muy difíciles de lograr suplirlas todas pero a través del trabajo que se ha venido haciendo con todo el compromiso y el cariño tratamos de minimizarlos por lo menos Tienen una líder muy fuerte, la gestora social del departamento la doctora Cecilia Soler de Villamizar ¿Qué se viene articulando con ella? Bueno, sí, con la doctora Cecilia hemos trabajado de la mano es una líder, como usted lo llama, una líder que nos impulsa a las gestoras sociales a hacer un trabajo social muy bonito Con ella hemos trabajado a nivel de diferentes campañas de prevención para las mujeres que ya han padecido el cáncer de seno, entonces con la reconstrucción de seno ahorita el mes pasado se trabajó sobre la prevención del cáncer de seno se ha trabajado cirugías de estrabismo, cirugías de corazón para niños diferentes campañas se han venido realizando con ella ha sido un trabajo de verdad muy bonito ¿Se había imaginado usted que esto era lo que le tocaba? ¿Le gusta la parte política, doctora? Era muy ajena la parte política pero cuando lo veo desde el punto de vista social o sea, estoy muy contenta de poder llegar a la comunidad de poder trabajar con las diferentes poblaciones y es un trabajo que me llena de mucha satisfacción cuando recibo la sonrisa solamente de las personas a las que llegamos con las que hemos trabajado Ganó un alcalde para el municipio ¿Se pierde un esposo? Y lo digo por las actividades, las reuniones, los viajes, todos los compromisos Bueno, yo no lo he perdido porque trabajo muy de la mano con él tiene todo mi apoyo entonces cuando se trabaja de esta manera con el apoyo entre la pareja y un trabajo de compromiso entre los dos nunca se va a perder un esposo al contrario, se va a ganar un compañero para trabajar de la mano por las personas que tanto lo necesitan ¿Cómo está el núcleo familiar? ¿El doctor Jairo Alcalde, usted como la esposa, hijos hay? Tenemos tres hijos, dos niños y una niña y a ellos también les gusta mucho participar de todas las actividades nos han manifestado que se sienten muy orgullosos de los papás que tienen de que los papás pueden ayudar a otras personas ¿Y en esto de la política, ese gusanillo se le ha ido metiendo usted más o más en un futuro, hablando de la parte política? No, no señor, yo simplemente acompaño al político que es él y lo sigo apoyando durante toda su carrera pero ya para aspirar a la política como tal no me interesa Hablemos de la parte humana del alcalde ¿Cómo es el alcalde y el doctor Jairo Castellanos cuando llega a su residencia después de un traje muy fuerte como es una alcaldía? Tiene una característica muy popular él llega a la casa y deja su maletín de trabajo en la sala y ahí se acaba el trabajo cuando está en la casa es el esposo más amoroso y el mejor papá ¿Ordenado o desordenado, doctora? Lo ponemos ni muy ordenado ni muy desordenado pero me tiene a mí que soy extremadamente ordenada No, no, usted ya lo está salvando como todos los hombres somos desordenados yo me incluyo también ahí Doctora, la comida, ¿cuál es lo que más le gusta a doctor Jairo? Hablemos como de esa parte humana porque uno siempre toca la parte política con los alcaldes Bueno, este, le gusta mucho su comida toledana el mute, el chocheco, las cosas muy toledanas le encanta el pescado también Se aproxima ahora la navidad, se aproxima lo que es la fiesta navideña ¿Qué se viene para toleo? Y en el trabajo pues como gestora social y como alcalde del doctor Jairo Castellanos Nosotros desde hace muchos años, pienso que más o menos alrededor de unos 10 años hemos venido realizando junto con mi cuñado, Leandro Castellanos una actividad que se llama Por la sonrisa de un niño es una actividad que se hace todos los diciembre donde todos los niños esperan con mucha ansia este mes porque hacemos una actividad para todos ellos con animación, recreación refrigerios regalos para todos los niños repartimos en las veredas, corregimientos entonces este año que estamos en administración pues obviamente lo vamos a hacer aún mejor de la mano con él también Habla de Leandro, ¿cuántos niños más o menos acompañan en esta fiesta? y veo que se comporta muy bien un toleano, un norte santaneriano como es Leandro Castellanos Arquero de Santa Fe Nosotros más o menos los años anteriores hemos trabajado con alrededor de 1500 niños ¿Bastante la población de niños pues que tienen este tipo de ayuda en diciembre? Sí, la población de la niñez es bastante amplia tratamos de cubrirla al máximo y como se llama la actividad por la sonrisa de un niño entonces siempre ese es el objetivo final y siempre lo logramos Le dejo solamente una tarea que ordene al alcalde de la del municipio de Pamplona al doctor Jairo Castellano porque como todos somos muy desordenados gestores sociales Bueno, muchas gracias para usted muchas gracias por habernos acompañado y por tomarse el tiempo de esta entrevista de actualidad Gracias